Que hoy no te falte una sonrisa Que hoy no te falte la alegría El tiempo pasa muy deprisa Cumples un año más de vida Deseo que Dios te guarde siempre Que te proteja día a día Que nunca vuele de tu mente Que es Dios el que nos da la vida Que el Dios de gloria te cubra con sus manos Te dé más vida y que cumplas muchos años Nunca te olvides que en sus manos estás Dios te bendiga y que cumplas muchos más Que el Dios de gloria te cubra con sus manos Te dé más vida y que cumplas muchos años Nunca te olvides que en sus manos estás Dios te bendiga y que cumplas muchos más Hoy que es el día de tu cumpleaños Quiero expresarte en mi canción Que aparte de lindos regalos Jesús, Jesús, Jesús esté en tu corazón Deseo que Dios te guarde siempre Que te proteja día a día Que nunca vuele de tu mente Que nunca vuele de tu mente Que es Dios el que nos da la vida Que el Dios de gloria te cubra con sus manos Nunca te olvides que en sus manos Dios te bendiga y que cumplas muchos más Que el Dios de gloria te cubra con sus manos Te dé más vida y que cumplas muchos años Nunca te olvides que en sus manos estás Dios te bendiga y que cumplas muchos más Dios te bendiga y que cumplas muchos más